Los cubetaron Morelos, Michoacán y el Estado El año 57, un viernes esto ha pasado El día 4 de noviembre vimos tres muertos de lado Julio, Alfredo y Gilberto, Santo Dios y Apelativo El otro Juan que lo arretó, un hombre muy conocido De valor y de respeto que lo extraigan sus amigos Barretó era el comandante que andaba con su soldado En la plaza de los toros la discusión comenzaron Disparaban sus pistolas los ampollos embragados Se fueron rumbo a la plaza los Antonio disparando Y Barretó les hablaba, no andé escandalizando Seis y media de la tarde los tres estaban boqueando Me disparan con pistolas los arroyos a Barretó Me disparan con pistolas los arroyos a Barretó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!